A todos los que están empeñados generosa, sana y vigorosamente en forjar un Perú más justo y más feliz. En forma especial a todos aquellos que están empeñados en la habilitación de nuestro suelo como morada del hombre, porque quizás ellos también podrían decir, como el protagonista de la obra, estamos combatiendo la miseria humana y estamos construyendo la felicidad de los hombres del futuro. Huaraz, abril 1955, el autor. Adelante. Adelante. Me imagino que es usted el ingeniero Fernández. Exactamente. ¿Con quién tengo el gusto? Díaz, encantado. Creo que es usted a quien vengo a reemplazar. Sí, a Dios gracias. Dentro de pocos meses también usted soñará todas las noches con el reemplazo. Quizás no sea así. Ah, no sea ilusión. Esto es el infierno. El Lima me lo ha explicado con toda claridad. ¿A pesar de eso se vino? Si yo lo hubiera sabido. Para mí que vengo usted huyendo de la mujer o de la policía. Ah, no, vengo huyendo de nadie. Más bien vengo buscándome a mí mismo. Pues aquí se va a encontrar a sí mismo hora a hora, minuto a minuto, de día a de noche, hasta que se canse y se largue. ¿O yo? Ah, y abandonar la ciudad para meterse en un túnel húmedo y llenado. Me interesa conocer bien esta clase de trabajos. Pero qué frío de los demonios hace aquí. Como que estamos sepultados en el centro mismo de los Andes. Y eso que hoy es un día de calor. Sentame un trago. Es callazo puro. Sin esto no se puede vivir a 5.000 metros de altura. Pero siéntese. No debe tardar en venir a Chacopar. En el campamento me dijeron que lo encontraría aquí. Debe haber ido a la central 3, o de Soto, o de la laguna. ¿Y qué es eso de las centrales? La verdad es que no entiendo nada. Es bastante fácil. Mire usted, nosotros estamos aquí en la central 2, que viene exactamente en el centro de este túnel. ¿Qué es el túnel 1? Sí, eso lo sabía ya. Bien, si sale usted de aquí y va hacia la derecha, ¿por dónde ha venido? Pasa primero por la central 1, ¿no? Aquí es la casa de salir de ese túnel. Luego, sale usted del túnel, pasa por el campamento, ¿no? Luego ven los valles, los pueblos... Si todo eso lo recuerda. Pues bien, ahora si sale usted de aquí y va hacia la izquierda, más o menos a un Ginoblet. Y poco antes de que el cambio este túnel, llega usted a la central 3. ¿Y saliendo del túnel, a dónde se llega? El túnel acaba en una pequeña quebrada. El camino sigue unos 300 metros por la falda de este cerro y entra en otro túnel. Es el túnel 2. Luego sigue una serie interminable de túneles y puentes y más puentes y túneles y quebradas. El túnel 2 es el más largo. Tiene cosas de 4 kilómetros. Es una obra formidable. Extraordinaria. Pero quiero terminar de explicarle. El túnel 1 y el túnel 2 están pues separados por una pequeña quebrada completamente cerrada y bastante alta. Arriba de esa quebrada y un tanto lejos del camino, hay una laguna. Esta laguna Coyacocha, quien la ha quebrada, pero al otro lado de la laguna y encima de un pequeño cerro, está la central 4 o central del Perro. Naturalmente los otros túneles y el campamento tienen también sus centrales. Ahora entiendo. Ah, orientarse aquí es muy sencillo. De todos modos, dentro de todo tiempo estará usted tan harto de todo esto, como lo estoy yo ahora. Eso depende del carácter de cada uno. Por ejemplo, el ingeniero Chocopal creo que está mucho tiempo aquí. Sí, algo así como 8 años. 7, mejor dicho, un año estuvo fuera. Vino a una comisión de lima, pero hubo un pleito espantoso. Un año después, los trabajos iban tan malos que tuvieron que llamarlo de nuevo. Y aquí lo tiene usted. Tan campante y feliz como siempre. Imagínese. Ser feliz en este inicio. Quizás no sea tan difícil. Mire. ¿Ve usted? Una penumbra húmeda. Un silencio helado y sucio. ¿Eso es todo? Pues bien, estamos en la hora más alegre del más radiante día primaveral. Aquí, este es un día de golondrinas. De brisas perfumadas. Es el clímax del embrujo autobólico. Caramba. A sobrese de ventana. Vaya, vaya. ¿Qué horror? ¿Dabé? ¡Guarden! ¿Ve usted esa florecita roja que crece en la ventana? Son exactamente 6. Cuéntelas si quieren. Es el vergel bíblico del ingeniero hecho ocupar. Para él, esa es la ecuación botánica más jubilosa de la naturaleza. ¡Qué hombre extraño! ¡Esta es la verdad! ¿Qué ha sido eso? Ese checopar mismo que está viniendo. Él no usa autocarriles. Va a pie por el túnel jugando con el eco. Se llama a sí mismo y se veía carcajadas. Llegará dentro de cinco minutos. Todos los días es igual. Sus risas, sus gritos, sus saludos. En este mismo momento, está ocurriendo a medio kilómetro de aquí. El túnel, la oscuridad, los pasos que retumban, los obreros con sus linternas. ¡Saludimos de la noche, licencio! ¡Venimos al tío y al disco, hermanos del huiste y del viejo checopar! ¡Buenos días, ingeniero! ¡Buenos días! ¿Es de día? No es de noche. No es de noche. No es de día ni de noche. No, no es de día ni de noche. Es de túnel. No hace mucho freno el túnel, ingeniero. Ajá, he hecho preparar en el campo un explíndido café para los que han trabajado de noche. ¿Hay café entonces? Pero ahora sí me trajo formidario a los trabajadores de Coyacocha. ¡Espagos entonces! Ruperto, ¿cuánto se va a salir esta noche de las patas de túnel 2? Son como... 30 metros. ¿Cómo te llames ahí? 30 metros más cerca de todos los que nos aguardan. ¡Hasta más tarde entonces! Adiós, señor. ¡Ah, Roque y Mateo, buenos días! Adiós, querido. ¡Buenos días, ingeniero! ¡Buenos días, ingeniero! ¡Ah! ¿Y cómo está la mujer? ¡Ah, la mujer! ¡Varí en la tarde! ¿Y será para el niño, pues? ¡Listo! El bautismo para el sábado es el bello día. Yo llevo el pisco. Muchas gracias, ingeniero. ¡Buenos días, ingeniero! ¡Buenos días, buenas noches! Coman bien, duerman bien, trabajen duro. ¡Métan el hombro adelante! ¡Millones de hectáreas de tráneos nos aguardan! ¡Buenos días, Abra Pacífico! ¡Buenos días, Selva Virgen! ¡Buenas noches, Roque y Mateo! ¡Pedro y tu hijo! ¡Buenas noches, Túnel! ¡Puna! ¡Buenos días, buenas noches, hombres del futuro! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oye, usted preparándose! ¿Sabe lo que hizo conmigo el día de mi llegar? ¿Qué hizo? Me dijo, ¡Oye, morigote! ¡Toma tu silla y anda a sentarte al túnel! Me pregunté que debía ser allí. Me respondió, ¡Nada! ¡Absolutamente nada! ¡Pones tu silla en el suelo! ¡Te sientas y te quedas sentado! Así aprenderás a conocer tres cosas fundamentales. El silencio, el frío y la oscuridad. Son los tres elementos que te lo derrán constante. ¡Conócelos! ¡Aprende a dialogar con ellos! ¡Arráncales sus secretos! Porque para individuos como tú, en nuestro país hay solo dos caminos. O te enfrentas a los elementos, que en nuestro país son hijos de la cólera de ellos, o te vas a Lima a adular a los potentados. A ver si les caes en gracia, te hacen rico. Curioso personaje, pero no les falta algo de razón. Y también me dijo, si quieres enfrentarte a los elementos, aprendí antes a estar solo. En este país se lo llena a ser fuerte, que puede estar solo y se va a prescindir todos los demás. Yo no le debería a toda la razón. Y no se vaya a molestar cuando le diga que es usted también uno de la pandilla de tirifilos, o del rejuego de pelifantes, o de la banda de ladrones. Aquí está ella. Ingeniero, le presento al ingeniero Fernández, que viene a reemplazar. Buenos días. Oye, ¿me quiere usted decir de qué servir? Pero, ¿se han imaginado el libro que aquí vamos a filmar películas? ¿Para qué te encuentro me mandan monigotes y trazados ingenieros? Yo no soy monigote. ¿Entendido? Los indignantes, los indignes. Pronto reconocerás de mismo que es una de las figuras más ridículas que ha entrado a este túnel. Con excepción, naturalmente, de Díaz. Y de don Alberto Quiñones, nuestro presidente del directorio. El ingeniero ha hecho compare en su nombre original. No se lo dije. Hay que ser tolerante con él. ¡Cállate! ¿Qué pensaría usted de mi ingeniero Fernández si me viene a mí en un baile de la inventaria que yo llevo ahora? Lo mismo que yo estoy pensando de... Señor Fernández, aquí, como en cualquier parte, uno puede ser todo un imbécil de tierra, siempre y cuando eso no le da mal a nada. ¿Qué imbécilidad consiste en querer la torre de ingeniería sin inventar? Yo no sabía que se llamara arrancando... ¡Pues eso no lo sabe! Y le pregunté evidentemente que la torre. Mire Fernández, aunque usted no lo crea más simpático, ¿no? Como que lo más simpático que él es. Voy a preocuparme por hacer de usted un ingeniero fuerte, un hombre de verdad. Pero, ¿por qué se ha disfrazado para venir aquí? Aquí vienen esos automáticos segmentos de las tinieblas, ¿eh? Vamos, démelos. Démelos, démelos. Vamos. ¿Cree que va a haber mujeres destutas en otro lado del precipicio? No. Aquí usted me ve a mil y a días y hoy día lo vemos a usted. Claro, también están Sol, Benutín, Sánchez, Roberto y los 400 indios trabajadores. Usted los verá a ellos y ellos lo ven a usted nada más, nada nuevo, nunca otra cara. Los efectos de goles, pero, bueno, pues, entonces se verá de vez en cuando así mismo. ¿Te parece terrible? No lo es, seguro. Me he quejado, ¿acaso? ¿Vamos? Claro que no. Bueno, Fernández, desde luego emplaza usted a días. Quieren iniciarse una tarea un tanto curiosa inmediatamente. Pero creo que ya es la hora del desayuno. Y no hay hora del desayuno. Fernández, salimos del tira derecho a unos 200 metros. Hay una puerta blanca con una cruz negra pintada encima. Es otro almacén de explosivos. Quiero que me traigan en un autocarril diez cajas de cartucho, ¿ya? Esta es la llave. ¿Qué viste con la del túnel? ¡Cállate! ¿De acuerdo? Claro que sí. Venga, muchacho, ven. Háganos todo con cuidado. Encienda la luz del posterior del autocarril porque el gris de Maralego está por llegar. ¡Perfectamente! A regresar con más autocarriles en el desnío de la derecha con las luces rojas encendidas. ¡Así va, eh! ¡Cállate! ¡Que aprendan de Fernández a no tener miedo! ¡A luego se trae en el campamento! ¡A luego se trae en el campamento! ¡Roberto, que pase el tren con los relevos, ¿ya? ¡Muy bien, ingeniero! ¡A luego se trae en uno! ¡No, no, no! ¡Santiago! Dentro de unos minutos va a pasar el tren con los relevos. A mí está el maquinista que viene un cargamiento de explosivos. ¡Muy bien, ingeniero! ¡A luego se trae en tres! ¡A luego se trae en tres! ¡Central 3! ¡A luego! ¡A luego! ¡Central 3! ¡Sánchez podría ser un magnético ministro! ¡Jamás se lo encuentran! ¡A luego! ¡Central 3! ¡Ale! ¡Nadie! ¡No trabajan para reír, para ser útiles! ¡Trabajan para tragar! ¡Quizá tengan razón! ¡Confieso que a mí me pasa algo semejante! ¿A usted no? ¡No, no! Yo trabajo para no morir mediante y también para ser útil. ¡A luego! ¡Central 3! ¡Sí, Central 3! ¡Sánchez! ¡Dime, ingeniero! ¡Sánchez! ¡Que salite en las patrulles! ¡Entré en modo relevo y llegue en 10 minutos! ¡Muy bien, ingeniero! ¡Sánchez! Si la próxima vez no contestas inmediatamente te cargo. ¡Ingeniero! ¡Es que estaba viendo... ¡Nada! ¡Se acuerda para atiéndose el teléfono! ¡A luego! ¡Central de Coyacocha! ¡Central de Coyacocha! ¡Dime, ingeniero Soto! ¡A salir, ingeniero! ¿Se ve dónde ha ido? ¡A la labura no ha subido, ingeniero! ¡Porque estuvo allí hace un rato! ¡Debe estar encabiendo el campamento! ¡Ya! Arriba, una dirita de cinta azul. Encierto. Abajo, una tigua de septilada blanca. El río. Y medio, dos paredes de piedra de 1500 metros de altura. Separada por dos palos. ¿Puede usted vivir así? ¿Qué? ¿Pero puede ser feliz metiendo una barra blanca por un lado de un túnel y por otro un despicio? ¿Por qué no? ¿Dónde somos dos metidos en una oficina o en un club? Pero, me extraño de nunca la ciudad. La gente bien vestida. Las mujeres. Las flores. ¿No? Hace tres años que fui por última vez y no siento los menores deseos de regresar. ¡Ay, yo me vuelvo loco de mi vida! Al pensar que dentro de tres días estaría ya. Mira, no lo muerto. Mi mujer y mis hijas son envidiosas como a veces. Creen que la situación del mundo se va a arreglar organizando fiestas para dar a los pobres por caridad lo que merecen por fideces. Mi hermano es un atorón que no pierde un pez a mano en el palacio. Y mi hijo que es periodista y poeta. Quiere que en el Perú vale más participar poéticamente en el olor universal que atalar montañas y salvar avismos. Naturalmente me creó un animal. No sabe que si nuestro país estuviera un año en manos de Kreti y los cuerdos, nos olvidaremos hasta el cómo se hicieron aquí. ¿Para qué crees? ¿Para qué? ¿Es usted un hombre original? Si crees que es originalidad, preferiré en el olor de los hídeos a la pestilencia de la polis y de mi vida. Vento, no se soy original. ¿Qué llegan los nuevos? Este llega ahora con la patrulla de relevos. ¿Piensas hablar con él sobre la reunión sindical de esta tarde? No, no es todo competitivo. Si crees que entenderse conmigo que me voy a ir a Rojas. Rojas es de un misionero porque amo, ¿no será? ¿De quién? Porque odio a los que adentran. ¿De tener un poder en el pecado nacional de mamar a nadie? Porque ya sabes que es que va. Nos odiamos y nos despecemos entre blancos, híbitos, chonlos, negros, gritos, pobres, frutos, en alfabetos. Resumen, no, ganas, ¿Puedo irme a desayunar ingeniero? Hasta la tarde, señores. ¿Se van ustedes? Hoy yo me quedo aquí todo el día. Hasta la tarde, señores. De hecho, no me lo voy a ir. ¡Mucho, compadre! Algo importantísimo. ¿Qué pasa, Soto? La muerte ronda en Coyacocha. ¡Ah, sí, no me pínicas! Hace tiempo que tengo con los dios de conocer. No, no, no es para bromear. Hace medio hora que he bajado de la laguna. En seis horas, el nivel del agua ha bajado a 60 centímetros. ¿Qué? ¡60 centímetros, ¿comprendes? ¡Sumir desde metros cúbicos! ¿60 centímetros? ¡Mire, de metros cúbicos que han desaparecido de la laguna, chicopado! Bueno, bueno, viejo, ¿no sabes que estas cosas suelen ocurrir? Oye, ¿no se acercan a nuestro país? Mira, hay una laguna, un cerro a la plaza, luego, un río se dio del cerro. Un año después, vuelve a salir a la laguna un par de kilómetros más allá. Chicopar, te suplico que el hombre que quiera dominar esta naturaleza tiene que ser fuerte como ella. Chicopar, ¿por qué no te das cuenta? Nada, hombre, tú te asustas de todo. Mira, los últimos días han estado cayendo grandes bloques de hilo de los de agua. Ha aumentado enormemente la presión del agua, se han abierto grietas en el fondo y ha habido grandes filtraciones. Eso es todo, Soto, ¿no es el claro? Comprendo, comprendo, pero, pero por Dios, Chicopar, ¿a dónde irán a salir esas grietas? Oye, pero te crees que soy paparito y se lo sacan a todo. ¿Y si la grieta salen a la quebrada? ¿O al túnel? Imposible, Soto, imposible. Trabajamos en un gigantesco macizo de millones y millones de toneladas. Los mares de todos estos planetas no podrían morar. Y Chicopar, te pido que me respondas con la mayor seriedad. ¿Sabes exactamente lo que me estás diciendo? ¿Cuándo digo lo que no sé? Niñería, Soto, niñería, cartazomoyote y desmío. Para que, tratándose de este país, yo nunca respondo de nada. Tú sabes que toda la fuerza y la pujanza que le faltan aquí al hombre la tiene con creces de la naturaleza salvaje contra las que tú y yo luchamos. Entonces, ¿no quiere que sea necesario tomar precauciones? ¿Qué precauciones quiere que tome? ¡Que no le trabaja ya que se le urbanice a nivel de la laduna! ¡De ningún modo! El año pasó de las tres ocasiones en que el corojo fallecido y sin que para necesitar el trabajo para nada. Es que un día puede ocurrir una catástrofe. no se puede hacer esperar al progreso y la civilización porque un hombre tiene miedo. ¿Y imagina lo que pasaría si las labores se vienen por el túnel y la luna fue un origen de militar? ¡Soto! No podemos contar con algo que lo mismo puede suceder hoy, o dentro de sí, o dentro de Dios, o nunca. Además, ¿qué quieres? ¿Qué tendrías tomar una corrupción de los cintas celestes? ¿Qué único parte está dispuesto a saltar esta carretera con mis brazos y con los ustedes? ¡Que no todo esté en nuestra sala! ¡No, claro, todo no! No reportamos a los que mordes, ¿no es verdad? ¡Eso siempre es para nosotros! Lo demás es que no lo tienes. Pues se nos va a dar a una inversión, un negocio que es tú. Pero a los que mordes no se puede hacer eso es otro. Estamos combatiendo el ser humano. Estamos con los que a un país a un país de los ciudadanos. No vamos a no poder ser inspirados al progreso de la civilización. No hay como ser una persona suya. ¿No sabes qué? Si no lo tenemos algunos puntos, un par de hoy cuando es muy en medio ahora, porque tenemos que no tenemos no quieres, viejo, pero la muerte es rosa el falleco de coche. Nada, que te llegue a conseguir para ella. ¡Ah, eres intolerable! Nada, que te intento paga que te llegue a conseguir a otro. ¿Sabes cuántos miles van a ir al año para tomar medicinas y alimentos? ¿Sabes que cada hora que se trabaja aquí significa rescatar a muchos de la muerte y la miseria? ¿Tú no puedes detenerse por qué un señor Soto tiene miedo? Yo no tengo miedo, chico. Lárgate entonces a tu laguna que te mueren los apellidos. Adiós, chico par, ojalá tenga razón. Aquí no se trata de quien tenga razón, Soto. El que está llevando la fe y nada a otros no puede tenderse a volcar en el camino. ¡Buenos días, ingeniero! ¡Buenos días, Lenín! Gracias por la comparación. Lenín fue un gran hombre. ¿Sí? Y Pedro Mamani, el verguero, no es un gran hombre. Pero, Lenín, ingeniero, piense usted en la situación europea de principio de siglo. ¿Qué es la situación europea? ¿La situación europea? ¿Qué es la 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 situación europea? Yo soy uno de los que puedo tocar, de los que puedo reventar durante ese año. ¿Tú no haces nada por los índoles de ti? ¿De qué le dicen ellos de que seas hermano de los pobres de la India o de Turkestán? Es que además... Hay dos cosas, hombre. Los grandes apóstoles, ni tú ni yo no somos, ni las grandes mentiras, la conversación, el negocio, el alivismo. Mentiras. Pero piensas en una situación del país. Casi nadie trabaja. Todo es complejo. Y entre tanto, los túneles se abren y son, los puentes se tienden y sol. ¿O se o no se? Debe ser un modelo de primavera. Es que yo insisto en que la democracia que es una... ¿Qué democracia ni qué mente vive, hombre? ¿Tú no hiciste ser tus mentiras en tus estupideces? ¿Acaso te he dicho que vengas a hablar de la situación europea de principios de siglo? Yo rompo montañas y salgo a bispos. ¿Qué corros si tú lo comprendes o lo agradeces? O tus primitos de Siberia o tus hermanitos de Beluchistán. ¡No hay ruedos! Ingeniero... ¡No! ¿Cómo? ¿Qué no? Si todavía no he preguntado nada. ¿Pero ibas a hacer? En efecto. He venido, ingeniero, a pedirle agua a lo que usted no puede dejarse. Pues no, viejo. Habla usted como si supiera lo que le voy a preguntar. Mira, tú has venido a preguntarme si asistiré a la reunión sindical porque no voy a ir con ti con nada, ¿oyes? Tú no amas a nadie, tú pocias a los ricos y lo que quieres estar reventando es para hincharte a tú mismo. Te mueres de impropía y de resentimiento y de validad. Eso es todo. Haré como si no lo hubiera hoy, ingeniero. Y del pago de las indemnizaciones. ¿Qué importunbrero? Yo lamento sinceramente que un hombre de su situación sea sordo a las justas reclamaciones de los obreros. ¿Sordo, sordo? Oye, es que yo te acúneres y que consuelo a los obreros y que haga bici que sea diputado. A ver, que tus obreros hagan bici y haga bici como estos, pues. O que una, ellos unir a la costa con la selva. O hazlo tú que reconoceré que soy sordo. Nadie, ingeniero, y yo menos que nadie los méritos indiscutibles de su labor personal. Pero esos méritos no deben ser obstáculos para que usted colabore en la solución de los problemas nacionales. Ah, de modo que construir caminos no es contribuir a la solución de los problemas nacionales. Me refiero al problema social de los obreros. ¡Y no te un bledo! Yo quiero y aprecio a Pedro Mamani, a Jacinto Valdivia, a Mamán Quispe y a todos. Cada uno de ellos es para mí exactamente como cualquiera de los señores. Sus compañeras y sus hijos son para mí exactamente como las esposas y los hijos de los señores. Si todos fuesen como yo, no existirían los problemas de aquella razón si tú dirías al demonio. ¡Está usted verdaderamente obcecado, totalmente obcecado! Mi misión en las sienes es habitar la entraña misma delante como morada del hombre. Así os sólo transitará verdir caminos para que ellos se acerquen. Eso y nada más. ¡No es eso lo que diga! Y crena que pues en la sienesión no conoce límites, ¿ah? Estoy obcecado. Además, hoy tenco que unión majadero sucio y retrógrado. Bueno, pues, sal y verás un túnel. Sigo a la izquierda harás otro túnel y otro puente y otro, y otro, y otro, y otro. Se viene ingeniero de caminos. Bueno, pues, ahí están mis caminos. Hoy o mañana pasará por aquí el primer campeón que viene de la selva. De la selva al mar. Se dicen dos palabras. Tú eres un revolucionario. Bueno, pues, ¿dónde está tu revolución? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Una revolución! ¡Es algo que dos acontecimientos! ¡Qué acontecimientos! ¡Ni, qué niño muerto, hombre! ¿Dónde está tu patíbulo? ¿Dónde está tu osadía? ¿Dónde está tu amor? ¿Dónde está tu sacrificio? Solo hay mentira, resentimiento y envidia. Haz tu revolución como yo con mis túneles y después hablaré de eso es el colmo. ¡Usted tiene los derechos más elementales del hombre! ¡Ey, mi imbécil! Lo que digo es que tú y mis seis mil paisanos que se parecen a ti sean auténticos defensores de ellos. Me arreglíntan a los apóstoles de su propia conveniencia. Y otra cosa que puedes creerme, jamás mientras puedo evitarlo moveré un dedo por los derechos del hombre en nuestro país. Nueve millones de hombres oprimidos, extorsionados, sangrados por cuatro o cinco millonarios, un rebaño de elefantes acorradados por un paralítico, un negratógeno, un negratógeno... ¡Es que los plutócratas y los aristócratas que siempre... la compañía de Quiñones y Quiñones solo puso el dinero, ¿entiendes? El dinero que es lo más anónimo e impersonal que existe. Un millón de soles tengo de un santo, de un primón, ¿qué es? Un millón de soles. Que se pudo encontrar en directores en la puna cargado de millones y amanecerían la pausa y lo despreza tanto porque trabaja usted para ellos. Ay, Dios. Sí, para ellos. Yo trabajo para mi país, para mi pueblo. Ay, bueno. Un niegro, un niegro. Un deporte. Un deporte. ¡Pásico! ¡Hala, Soto! ¡Hala, Soto! ¿Dónde estás? ¿Qué importa dónde te ves ahora? ¿Sabe lo que acabo de ver en este momento? No sé nada, Soto. Habla. Por Dios, qué luto eres. ¿Estás con la laguna o no? No. En Coyacocha no me ha pasado nada. ¿Sabe lo que acabo de ver en este momento? ¿Qué? ¡El camión, Vetecopal! ¿El camión, Soto? ¿El camión que está llegando? Sí, el primer camión que une por nuestro camino la costa con la tierra. ¡El camión que está llegando! ¡El camión acaba de entrar a todos los caminos! ¡El camión, ¡el camión está llegando! ¡El camión, Vetecopal! ¡El camión, Vetecopal! ¡El camión, Vetecopal! ¡Eso me gusta, Vetecopal! ¿Me das cuenta, Vetecopal? ¡Me doy cuenta, me doy cuenta! No hay distancias en el mundo en donde las hay los valientes las almas. Eso me gusta, Vetecopal. ¿Quién construyó el camino? ¡Los derechos del hombre! ¡Los derechos del hombre! ¡Los derechos de los protócratas desgraciados! Y noche, noche, día Ellos hicieron el camino Ellos oraron los túneles y tendrían los puentes Caminos de amor y confraternidad ¿Qué pasa aquí? Está llegando Fernández Este es el camión que viene de la fe ¡Es formidable! ¡Ande, ande! ¿A qué te estará saliendo esto? ¡Campeones, llegamos! ¡Campeones, campeones! ¡Campeones, campeones! ¡Campeones, campeones! ¡Campeones, campeones! ¡Campeones, campeones! ¡Campeones, campeones! ¡Apíjalo! 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 ¡Díaz, patrón! ¿Cómo te llaman? Jacinto Taylor Jacinto Taylor ¿Dónde es? De San Pedro de Yoc ¿A qué lo comenzaste a subir? ¿En la madrugada? ¿Por qué piensas estar abajo? ¡Va a la noche seria! ¡Oye, Fernández! ¡Oye, todos! Jacinto Taira de San Pedro de Yoc comenzó a subir a la madrugada. ¿Qué anochecer estará abajo? ¡Así nomás es, patrón! ¡Así nomás es, Jacinto Taira! Es un chulo con sus patas cortas, un pan, un mucho... ¡Un trago para Jacinto Taira! ¡Ah, ya se fue el de graciosos de 10! ¡Un premio para Jacinto Taira de San Pedro de Yoc! ¿Qué le regalamos, Fernández? A ver... ¡Los binoculares para Jacinto Taira de San Pedro de Yoc! ¡Los reloj para Jacinto Taira! ¡Baila! ¡Es usted el primer hombre que pasa por este camino! ¡Se hace lo que se puede, señor! ¡Eso es! ¡Pues cierto, Fernández! ¡Se hace lo que se puede, señor! ¡Ese es los nombres! ¡Ese es los puentes! ¡Ese es los caminos doblando las abras! ¡Se hace lo que se puede! ¿Y? ¿Cómo está ese camino, Jacinto Taira? ¿Cómo va a estar, pues, patrón? ¡Como un espejo! ¡Ah, sí! ¡Mi oído! ¡Se le entra! ¡Sí! Un arroyo, dices. ¿De qué arroyo hablas? ¡Ese que está aquí nomás, patrón! ¡En la quebradita! ¡Entre este túnel y el otro! ¡Te aseguro que la próxima vez te pase por aquí! ¡No habrá arroyo que te fastidie! ¡Vamos! ¡Sacan! ¡Vamos, sacan todos! ¡Vamos, sacan todos! ¡Sacan todos! ¡Vamos! ¡Vamos, sacan! ¡Sacan todos! ¡Sacan todos! ¿Se siente usted mal, ingeniero? ¿Quién es este malacario? ¿No se siente bien? El arroyo, las grietas, la laguna, la laguna. ¡Solto! 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 El arroyo, las grietas, la laguna. No sé qué demonios pueda significar eso. Algo debe significar para él porque cuando lo dijo estaba demudado. ¿Qué cree usted que sea? ¿Cómo lo voy a saber yo? Usted comprenderá que por más grande que sea un arroyo, jamás puede llegar a formar una laguna que amenace el camino. Bueno, después de todo, cualquier indio de aquí sabe cómo se hace un trenaje. El ingeniero Chacopal no me parece un hombre que se aleja impresionado, sino más por cualquier cosa. Quizá. Pero en el fondo sí son estos hombres que se pasan la vida vociferando. Un arroyito y salen volando como alma que llora el diablo. Esa no es mi impresión. Pero en fin, usted lo conoce mejor que yo. ¿Cree usted que es muy cuerdo ponerse a gritar, ¡Solto! 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 Y largarse a ese acampamento. Cuando aquí todo el mundo sabe que Soto trabaja en la central de Coyacocha. Hombre, puede haberse ofuscado, se dará cuenta de su error y volverá. ¡Solto! Este, Mavín, creo que por si acaso nos podríamos ir también. ¡No! Mejor esperemos. ¿Pero no se ha ido él mismo? No, no, hay que esperar un rato. Esto no me gusta hoy. Hay un ambiente especial. No me gusta. ¿Cuánta gente trabaja aquí? En este acampamento son cerca de 400. Entre los dos, más de mil. ¿Y por lo general, cuánto gano obrero? De 14 a 28 soles. Es poco, muy poco. Cuando pienso en la cantidad de veces que he gastado 28 soles sin necesidad. Mire, Fernández, yo conozco muy bien la realidad de mi país. Y sé que el remedio no está solamente que aumentarles el sueldo, porque eso no serviría nada más que para duplicar sus borracheras. Desgraciadamente todavía viven como bestias. Lo que pasa es que no les hemos enseñado a vivir bien porque somos malos profesores. ¡Sánchez! ¡Eso es Sánchez! ¡Sánchez! ¡A los centrales! ¡Sánchez respondió a un temazo! ¡Sí, que te lo diga! ¡Sánchez! ¡Tiendo a la persona que esté trabajando en el túnel 2, que teje lo que esté haciendo! ¡Que todos abandonen lampas, pico, ropa, todo entiendes! ¡Y que vuelen hacia el campamento, Sánchez, por Dios que vuelen! ¡Ocurre algo grave, increíble! ¡Gravísimo, Sánchez, por Dios que vuelen! ¡En el acto! ¿Qué ha dicho usted? ¿Qué es lo que ocurre? Aún no ocurre nada, pero puede ser que... ¿Qué? Puede ser que dentro de unos minutos no quede nada de todo esto. ¡Eche, compadre! ¡Vamos, explíquese! ¡Por favor! ¿Recuerdan que el chofer habló de un arroyo a la salida de este túnel? Sí, habló de un arroyo. Pues ese arroyo no existía esta mañana. ¿Quiere usted decir que el agua de la laguna está seguiendo la quebrada en la que termine ese túnel? Exactamente. Entonces, ¿estamos perdidos? Ante un unión el hombre es un grano de polvo naturalmente. Pero muy bien no puede ocurrir nada. O todo puede ocurrir dentro de cien o de mil años nunca. Nuestro país es así. Pero en todo caso, ¿qué es lo que hablamos si el peligro fuese inmediato? Ustedes dos, váyanse con los trabajadores y ponganse a todos los ojos. Pero tienen que ir a pie. El cliente va a esperar a los obreros que vienen en el túnel dos, que han trabajado toda la noche y estarán en la quebrada donde se tiene. ¿Pero piensa usted quedarse aquí? Naturalmente. ¡Eso es una locura! No, no, no se lo permitiremos. Tengo que vigilar la salida de la gente. Tengo que estar en comunicación con Soto. Pero si usted no sabe dónde está. Acaban de decir que ha ido sus enterrados. Tengo que estar en comunicación con Soto para que me avise lo que ocurre en la quebrada. Porque si fuese necesario, volaría el túnel. Para entender un rato de los obreros que traen la gente del campamento se pueden salvar los cerros. Pero usted puede volar el túnel a la salida del campamento. ¿Qué gustaría volver a ver el camino que diría de los que vienen en el túnel dos? Ingeniero. ¡Piensa en su familia! Mi familia es nuestro simios. Estas piedras. Esta oscuridad. Además, no puedo hacer hacer solo todo lo que se propone. Tendré que hacerlo. Lo intentaré por lo menos. ¿Puede usted necesitarme aquí? ¿Sí? ¿Podría necesitarme? Un hombre como tú es siempre útil. Pero ese joven no le debe lealtad a esta hora ni a esta gente. No hay edad para el deber, el checopano. También me quedaré yo, ingeniero. ¿Se quiere? Sí, quiero. Este modo que expongas el pellejo con tus trabajadores. Después de todo, los alumnos no son las peores cosas del Perú. Entendido. Da orden a los trabajadores. Explícales el peligro. Pero el cliente se queda aquí. Vamos. No, no, no. Antes, señor tú, Fernández. Avánsale el autocarriente con la dinamita hasta unos 200 metros antes de la quebrada. Dima mecha. Conéctala. Y te lo desembrolóndola. ¿Entendido? Entendido. Vamos. Vamos. Oigan todos. Sí, qué ocurre. ¿Qué pasa? Oigan todos. Sí, sí, sí. Ahí me rumpen las quebradas. Una rumpen las quebradas. Sí, sí. Deben salir inmediatamente. No, no. ¡No, no! ¡No! 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 No! la celda con su exuberancia tibia, infinita, y uno presiente a la marcha quieta de los grandes ríos, la vida pasiva de los fondos de ellos. Una vez navegué por los pequeños pueblos de la costa, la plaza desciende en la tarde, la iglesia cerrada, un burro amarrado a un arco, el rasparillero, y una vaca, un cachaco dormido. ¡Nos faltan hombres! Verdaderamente el Perú a veces es un paraíso, y a veces es un infierno. Un infierno, sí, como ahora, un infierno de silencio, frío y oscuridad. Eso que tú llamas silencio, frío y oscuridad, son también poderes del jardín de Dios. Contarme que Dios no quiere arreglarlo ahora con un cataclismo. ¡Esas gotitas, esas gotitas! ¡Vas a comenzar de nuevo! ¡Papá! ¡Si solo dime! ¡Papá! ¿Crees que el resto de la gente se está demorando mucho? ¿No pasa todavía? ¿Todavía? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Pues esperar. Ya. Esperadores, esperadores, esperadores. Fernández, ¿en qué colegio estuviste? En la recoleta. ¿Y ustedes qué vieron? Vengo a la ronda. ¿Y ventino? ¿No? ¿Y yo qué? ¿En qué colegio estuviste? Yo estuve. ¡Don, venido de una vez! ¡Ese compadre! ¡Soto! ¿Has oído? Sí. No pasa nada todavía, pero la quebrada se sigue llenando. Cualquier cosa que pase tú me avisas. Sí, yo te avisaré. ¿En qué colegio dijiste, ventino? Ah, en el tanco. Recuerdo que... El patio. Los árboles. El aula. La campana. La campana. También yo recuerdo ahora la campana del colegio. Absolutamente fundamental. Quien a toda la infancia la campana del colegio. Y otra cosa. El país es copulado. También por él se puede reventar. ¿Sí o no? ¡No respondan! Si en este momento... Si en este momento la laguna... ¡Cállese! ¡Cállese! ¡No lo mato! Escucha, ventino. Había algunos hombres que viven con el fando a la cintura. Eran indios pobres, miserables, ensarapientos, borrachos de hoyos. Y había tres hombres. ¿Tres hombres que viven? No es extraordinario. Hubieran podido irse o ir. Y nadie les había dicho nada porque nosotros... Eran tan solo los indios miserables, ensarapientos, borrachos. Y unos de los que mueren por centenares, todos los días centenares, se lo cuelten por cien. ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron? Se quedaron. Se quedaron. ¡Mentí! Se quedaron. No es como para llorar. Un día se los contarás a tus hijos. Sí, sí, sí. Se quedaron. Se quedaron. Se quedaron. Se quedaron. Se quedaron. ¡No importa! Es usted un gigante, Checopar. Bendita sea la hora en que nació. Nunca te perdonare perdonar a descargar a su mejor en mí. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas las tortas de construir la iglesia, en medio de estas piedras, en medio de esta oscuridad? Es muy interesante el en fin lo que contaba sobre los árboles, la campana, el aula del colegio, y no sobre todos los patios al mediodía, abandonados al sol. ¡Callado! He reventado la cuerda de mi reloj ¡No! Sí, Santo, dime ¡No, Santo, no! ¿Ha entrado alguien más en el túnel? Sí, uno se lo cansa en su momento, pero es imposible que llegue. Tenemos que esperar a Soto. ¿Cómo la vamos a encerrar? ¡Muele el túnel, Soto! ¡Muele el túnel! Unos momentos más sotito hasta que llegue la última patrulla. Sólo tú puedes decirme lo que ocurre en la quebrada. Sólo tú puedes decirme si alguien más se puede salvar. ¡No te das cuenta, Soto! ¡Bueno, bueno, Soto! ¡Pero sólo en los distantes! ¡Los estés! ¡Oh, fin! ¡Feliz rata! Fernández, eres un valiente Pero si quieres... ¡No! Yo sé Pero usted tiene hijos Mis hijos son estas piedras Este haínde que está llegando a quien no conozco ¿Qué tiene tu reloj, dijiste? Con los nervios le reventé lo al duelo A ver si te lo reloj No entiendo nada de reloj ¿Tienes novia? Sí ¿Tú no crees que ella? Ella siempre estuvo de acuerdo en todo lo que yo hacía ¿Te das cuenta, Fernández? ¿Te das cuenta si me perjudicen mi nombre, supongo? O como usted Como yo, mejor no He sido demasiado solitario Ahora comprendo que no se puede vivir solitario en medio de los hombres Tú me lo has enseñado ¡Súbelo, Tocaní! ¡Súbelo! ¡Echa el culpado! ¡Súbelo! ¡Echa el culpado, no! ¡Súbelo! 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 Debe haber sido por otro lado ¡Huye! ¡Súbelo! ¡Huye! ¡Súbelo, Fernández! Escúcheme aquí ¡Súpera cita de que las tujolidras no van! ¡Mink. ¡Que lo que viste! ¡Ya! ¡Arrancas! Ya veníganlo con él en el diaporte ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Echocupad! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Esto es idéntico como era antes Parece Si miras bien te darás cuenta que todo es distinto ¿Te acuerdas de lo que pasamos aquí hace 5 años? Eso nunca lo podremos olvidar Ese día conocí el terror Ya está bien yo Pero no pensemos más en eso, estamos aquí para celebrar Todo parece igual Bueno, ese fue el deseo de Checopar O el viejo de las montañas como se le llama ahora en la región Lo primero que hizo al llegar fue pedirme que aquí mismo Hiciera una barraca igual a la que había En realidad nunca me he atrevido a decirles que va a obstaculizar el tránsito de los vehículos por él Pero que... Las obras de Coyacoche salen ahora a mi cargo Él no ha sentado ningún trabajo Pero en el fondo es y seguirá siendo siempre mi jefe Has hecho muy bien Fernández Es necesario que Checopar tenga aquí todo lo que necesite para ser feliz Bueno, es lo que trato siempre ¿Te tomas un trago? Bueno... No, mejor no, esperemos a que llegue él Después de todo por los 5 años en Lima Me he desacostumbrado un poco a la altura ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, ¿no quieres sentarte? Claro Antes de que llegue Checopar Háblame de él Tus cartas siempre han sido muy lacónicas ¿Qué hace? ¿Cómo llegó aquí? ¿Qué piensa de la catástrofe? ¿De los muertos? ¿Cómo ha cambiado en los últimos años que volviste? ¡Buen hombre! Vamos a borrar Antes de verlo quiero saber algo de él Claro Bueno, mira Llegó aquí Sí, el mes central te hará dos años ¿Y de dónde venía? ¿Dónde estuvo metido todo ese tiempo? Creo que venía de la selva A veces refiriéndose a Coyacocha Y a los Andes en general Me dice ¡Fernandito! Bueno, así me llama ahora ¡Este sí es un paisaje de hombres verdaderos! A mí no me vengan con cafetales preocupados Ni con bosquecitos de naranjos Me parece oírselo decir Por lo que veo no ha cambiado mucho Sí, sí ha cambiado Ese cobarde del día del aluvión Está roto por dentro ¿Entiendes? ¡Partido! ¡Liquidado! Y eso no se puede tolerar Porque las ciudades están llenas de canallas y de cibercuencias Que son felices y tienen todo ¡Nadie puede remediar eso! Los que vivan lo que ocurrió aquí Jamás podremos mirar, sos el recuerdo ¡No! ¡No es eso! Ese copar siente responsable de la muerte de Soto Pero si el deber de Soto era quedarse ¿Quién sino él podía avisar el movimiento de los obreros? Él era el único que podía dar la voz de volar el túnel Ese copar tenía que exigirle que se quedara ¡Claro! ¡Claro! Y fue porque Soto se quedó Que se salvaron casi todos los obreros del túnel 2 ¡Naturalmente! Y la muchacha Pero eso lo sabemos perfectamente tú y yo Pero él mismo lo duda, ¿comprendes? Pero si es absurdo Bueno, lo sabemos también Lo mismo que sucedería vivo a ti Tal vez te ganasó ¡Claro! 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 Estamos aquí para celebrarlo Hoy, hace 5 años que nacimos de nuevo los 3 Y para festejarlo te tengo una sorpresa Para ti Bueno, suéltame una vez Todo hace un debido tiempo Tienes que esperar un rato A ver WHILE ¡Aplausos! ¡Bien! ¡Aplausos! ¡Lo bendito! Este es el campeón mundial de los monigotes El tiritilo máximo de la historia americana Ve acá. Thes, arriba, acá. De modo que nunca Se resolverá usted a tomar vencer ¡Fuera de acá, hombre! ¡Ven para acá, muchacho! ¿Y? ¿Qué vas a contarnos hoy de la situación europea de principios de siglo? Y sobre todo, ¿cómo están tus hermanitos de Brutistán? Siempre me mandan saludos para el viejo de las montañas. Bueno, Fernández, sirve copas. ¡Claro! ¡Quiero tomarme unos tragos con el constructor de Coyacocha! Yo no soy el constructor de Coyacocha. Y si has venido a hacer bromas estúpidas, aquí toma tu trago y lárgate. ¿Puede usted decirme quién construyó Coyacocha si no fue usted? Ah, de modo que yo también. Si quieres saberlo, tus directores del limo en el cielo. Tongo Alberto Quiñones y Quiñones. Ahora los derechos del hombre me desigual. Yo soy el asesino de Coyacocha. ¡Ese copa, no hable de ser así, por favor! ¡El asesino, sí! A todos ustedes se los dije. Estoy dispuesto a asfaltar esta carretera con mis huesos. ¿Y cómo ustedes recuerdan? ¡Sí, lo recuerdo! ¡Lo hice o no! ¡Sí, sí lo hice! Y si yo no morir no es culpa mía. ¿Puede bien tener la culpa de estar vivo? Pero si fuese necesario, yo lo volvería a hacer todo igual, entiendo. Lo que pasa es que hoy nadie quiere ofrecer su felicidad por nada. Ya solo llegó el salfo de casos. Yo expuse mi vida por el progreso de un país casi salvaje, a merced de todos y de todo. Y el que expone su propia vida, puede exponer la felicidad de unos cuantos, para asegurar la felicidad de muchos, su reacción de la muerte, la enfermedad y la miseria. ¡Eso no puede ser! Su filosofía es inadmisible. ¿Cómo? ¿Eres un apóstol de multitudes o un profesor de filosofía? Tampoco creo yo que la felicidad de unos hombres pueda comprarse con la desgracia de otros. Usted mismo se lo dijo a Soto. ¿Puedes fijar el precio de una vida inocente? Y no era inocente es la vida que demoraba la tuberculosis, y la lepra, y la miseria. A la misma hora en que ejércitos de losanes no sabían cómo matar el tiempo, ¿cuál era su contrato? Haber nacido en la miseria. El destino también asesina. Y el que no hace nada contra el destino es cómplice de sus perientes. Porque para dejar morir, se necesita tanta crueldad como para matar. Ustedes no han descubierto la capacidad de fe a la que puede llegar el hombre. Y es con todo, es con fe que estamos reabriendo el camino que usted trazara. Pues bendito es ver rápido uno de estos días los camiones. Sí, hecho que par, uno de estos días, cuando terminemos un tramo que queda a pulsa de 70 kilómetros, comenzarán a pasar por aquí autos y camiones. Es sencillamente extraordinario. Hay una laguna, un cerro la aplasta, y luego un río se lleva el cerro. Un año después, vuelve a salir la laguna un par de kilómetros más allá. ¿Qué quieren? Es el país. Mil hombres hacen un túnel. Trabajan ocho años y el túnel los aplasta. Dos años después, vuelve a salir el túnel. Y otra vez los hombres lo perforañen en las entradas mismas de la tierra. Así, hasta que un día el hombre habrá dominado su suelo y estará parado firme y siempre sobre él. Los que vendrán después no lo sabrán. ¿Qué se va a hacer? Hay que trabajar no solamente para nosotros, sino también para los hombres del futuro. No, hay que tener paciencia unos cuantos días más. Y desde ese mismo día, el viejo de la montaña se retirará a descansar, supongo. ¿A descansar yo? Con este raso que me queda todavía. ¿Viene que quieres que descanse? Pero dígame, ¿qué piensa usted hacer? Pues enteré en la puerta de mi casa. Vengo y a coche. Y observaré el hendo despertar de mi camino a la vida. Seré el testigo de la justificación de todo. Y cada mañana al levantarme me diré, ayer pasaron sesenta camiones. Ayer pasaron ciento ochenta camiones. Llevaban fruta, medicina, maquinaria. ¿Comprenden ustedes eso? Veré cómo día a día todo crece, 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 crece. Cómo el alma de un país circula sobre los cadáveres de ayer. Las cáscaras, los periódicos, los puchos que arrojan los choferes al pasar, irán cubriendo las tumbas en Coyacocha. Los motores hundan, los hombres pasan, 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 pasan. Van a conocerse, a casarse, a negociar. Los choferes subirán a visitarme. Les invitaré un trago, les hablaré de ustedes, siguen ustedes. Cuanto más viejo me hago, tanto más me doy cuenta de que no se puede vivir solitario en medio de los hombres. Qué hombre, solo había silencio y frío y oscuridad. Había que gritar en el túnel para que los oídos no se pudieran de silencio. Cómo, comprenme ustedes eso. Sí. Cada vez que pase un camión le gritaré, que Coyacocha no ha pasado nada. Después de todo, tengo yo la culpa de estar vivo. No. No, claro, pero mientras usted quiere ser el testigo de la justificación de todo. Pero si no hay nada que justificar, el país es así. No hay nada que justificar. De modo que 180 tiras no son nada. ¡Taita, taita, camión y chacamulan! ¡Taita, taita, camión y chacamulan! ¡Camión 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 y chacamulan! El primero que viene de la selva. Esa es la sorpresa, amigos. Desde hoy está expedito nuestro camino. De la selva al mar. Se dice en dos palabras. ¡Camión y chacamulan! ¡Sí, viejo de las montañas! ¡Camión y chacamulan! ¡Lo oyen! ¡Lo oyen todos! ¡Lo oyen Soto! ¡El camión está llegando! ¡Aló! ¡Aló todas las centrales! Central 1, Central 2, Central 3, Central del Campamento y sobre todo, Central del Cementerio, Soto, Sánchez, todos. Coyacocha no ha pasado nada. Absolutamente nada. Simplemente la vida se ha instalado. ¡Nada más! Unos hombres han abierto un camino. ¡Nada más! Unos hombres han abierto un camino. ¿Tardes, patrón? Jacinto Taira es un perro de Dios. Él mismo de hace cinco años. Es como si no hubiera pasado nada a Jacinto Taira. ¡El patrón no se ha olvidado de mí! ¡Antes nos olvidaríamos de nosotros mismos! Eso, porque fue Jacinto Taira. Eres el hombre que le cantó el hielo al progreso donde nunca antes se escuchara. ¡Patrón! Muy pasada soy el primero por estas punas desoladas y estos caceríos ateridos. Y por donde pasa esta era, tuvo que rugir y finiendo cantar a nuestro esfuerzo. Y embellecerá nuestra miseria y su insomnio. ¡Un trago para Jacinto Taira, el caballero Rodán! Eso es, un trago antes de que partas. Y te irá que traes un premio. ¡Plantanito, patrón! Es un regalo del ingeniero Fernández para un hospital de Lima. Este es un día inolvidable, Fernández. ¡Así es! ¡Bueno, salud! ¡Salud! ¿Qué fue esto, patrón? Ha sido un temblor. ¡Un temblor! ¡Como hay muchos por acá! ¡Es la tierra que brinda con nosotros! ¡Salud, Pachamama! ¡Esa vieja madre! ¡Bueno, salud! ¡Salud, salud! Bueno, Taira, tienes que seguir ya. Hay 32 camiones esperando el paso. ¡32! Un trago para Jacinto Taira y 180 tragos para todos. ¡Gracias! ¡No te das cuenta de ti! ¡Recibe ahora lo que comprendo! Lo verán pasar por los pequeños pueblos. La gente los saludará. Los pastores lo señalarán. Y si es de noche, los hombres se incorporarán sobre sus pellejos y se dirán unos a otros. ¡Oye, oye! ¡El primer camión está pasando! Y el Cholo Taira, con la bufanda hasta la nariz, ¡Rumpo al Pacífico! Bueno, ahora tenemos que ir a la alcaldía. ¡Ah, los dotables no se esperan! ¡A la alcaldía a las doce hay un gran banquete! ¡Yo eso voy! ¡Vamos, hombre, tiene que tomarse una copa de champán con todos! ¡No voy y se acabó el asunto! ¡Vamos, tiene usted que venir! ¡Sería un desayuno imperdonable! ¡Soy un hombre libre que hace lo que le da la gana! ¡Tan libre que he preferido morirme de hambre antes que otros! ¡Me obliga a ser feliz! ¡Váyanse, váyanse! ¡Váyanse! ¡Fuera de acá! ¡Fuera de acá! ¡Adiós! ¡Gigante de Coyacocha! ¡Afuera de acá! ¡Afuera de acá! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días, ingeniero! ¡Buenos días, ingeniero! ¡Bueno túneles! ¡Mejor! Soto, por fin llegas, eres el último que faltaba Viejo amigo Llamé flores en Coyacocha, Soto Llamé flores en la ventana del abismo Volverán a salir ¿Te imaginas el trabajo que les costará? Crecer entre estas piedras, en medio de esta oscuridad ¿Y creen que nuestros cuerpos se unan a la fiesta del amor verdadero? ¡Ese día llegará! ¡Pues eterno y tranquilo, Echocomar! Entonces el anillo se ha cerrado Lo que nació y murió ha crecido nuevamente El eterno ciclo se ha cumplido Vieja, Echocomar, es un hombre feliz, feliz ¡Brancas eran tres! ¡Pero Fernández arrancó una! Y el anillo, y el anillo arrancó ¡Todo lo demás! Y llegará el día en que todos nos encontraremos en la fiesta del amor verdadero Oye, los camiones de Echocomar Son exactamente treinta y dos ¿Qué van a pasar con ellos? ¡Tienen treinta y dos trascores! ¡Para última reserva! Es grandioso, fenomenal Soy un hombre feliz, feliz ¡Ah, pero la laguna se está formando de nuevo! ¡Qué importa! Vendrá otro hombre, y otro, y otro, y otro, y muchos más Y un día el hombre estará parado firme y para siempre ¡Sobre eso lo que supimos conquistar para el amor! ¡Ya veo las luces del primero! ¡Comenzaba la era de las cosas buenas y hermosas! ¡Para esta, por la lluvia! ¡Sobre eso lo que me da! ¡Ah, sí! ¡Y el boiada contra no ha pasado nada! ¡Adsóluzamente! ¡Aaah! 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 ¡Aah! 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 Gracias. 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 Agradecerles a todos por la caldurosa bienvenida y por el cariño que nos han demostrado, que nos han demostrado ellos sobre todo, ¿no? Yo siempre vengo por acá. Y, bueno, muchas gracias por su presencia. Muy amables. Gracias. Gracias.